Moniatos y mes moniatos. Para coger 13.000 kilos, en la cachar molt el yo. Héctor y Juan Ramón, con meu porteo. Pues nada, aquí estamos con el boniato, que esto no tiene fin. Aquí no hay manera de acabar. Entre cuatro que vamos, muy complicado. Nos hace falta una cuadrilla más grande. Nosotros tenemos dos tipos de boniatos. Este es el rojo, la típica batata, que es en los supermercados, que es dulzón y bueno, está para comer, lo puedes comer hasta crudo. Y después hacemos otro boniato de la caja. Hacemos otro boniato, que nosotros lo llamamos boniato egipcio, no sabemos bien como su nombre, pero lo llamamos así. Porque lo suelen cultivar mucho por Egipto. Y es un boniato muy duro, que no lo puedes comer crudo, ni al horno tampoco. A ver, esta sería la diferencia. Para que veáis más o menos, este sería el boniato blanco que llamamos y este el rojo. La diferencia, el blanco, por en medio, es blanquito completamente y se utiliza para hacer pasta, para hacer dulce de boniato. El rojo no, el rojo es rojito, claro. Voy a partir uno pequeño que no valga. ¿No ves? El rojo es rojito y este es para hacer al horno, para hervir, para cocinar, se puede comer crudo. El bueno bueno es este rojo. El blanco es simplemente para repostería. Este cuando lo recojamos, lo recogemos todo, porque como va para triturado, aunque esté roto, entra todo. Este sacamos muchos más kilos que el otro. Y luego este, la savia, por ejemplo, es una savia muy dura que como te toca la ropa no salta con nada. Entonces, por eso es lo típico, cojo es una fruta que no está o una verdura que te le echas a la boca y se te cae a la boca seca. Pues con este pasa igual cuando te lo comes. Te deja la boca como una castaña. Sí. Te puedes decir. Bueno, aquí hay alguno más pequeñín, este tamaño así, pero esto es perfecto así. Luego este va un poco pasadito de gordo, sí. Pero bueno, si es por abajo, yo creo que se puede meter. Un poco. Algunos. Pero sí, hay algunos que... Sí, el que sea excesivamente gordo o muy pequeñín, no ves, hay mucha diferencia entre unos y otros. El tamaño que buscamos es algo intermedio entre el gordo y el pequeño. Uno como este, ¿no? Más o menos. Al final, tú cuando vas al supermercado no coges un moniato así, coges un moniato que te quepa en el horno. Claro. Y la gente hoy en día compra mucho por la vista. Si las cosas no son perfectas, no las compran. Como tenga una pequeña tara, ya no lo quieren, ya se queda en el bancal. Sea un arañadito o lo que sea, ya no lo quieren. Claro, si están mordidos de rata no se pone por el tema de sanidad, porque tiene un bocado de una rata. Si están, por ejemplo, de esta manera, grietados, pues esto tampoco vale. Esto no lo compra nadie. ¿Un viaje donde los lleve, los coge de aquí y los lleva directos al sitio de origen, de destino? El origen es este. Buen viaje, tingenes moniatos. Sí. Yo mientras me deje luego beneficio que lo lleven donde quieran. No, 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 no.